Es algo que toca ver porque el concepto no es fácil de entender. Así es, bienvenidos, muchas gracias. Este es un proyector interactivo, se llama Braille 1430WI, W significa que es HD, I significa que es interactivo, es táctil, tiene una unidad táctil que es esta. Y yo en este momento puedo, por ejemplo, él internamente tiene este cuadro de herramientas. Y yo simplemente, por ejemplo, quiero oprimir azul, esto ya tengo azul. O que si quiero oprimir rojo, o si quiero oprimir negro, o si quiero resaltar algún detalle. Inclusive, todo esto que estamos haciendo está dentro del video proyector. Yo puedo, bueno aquí, esto es una memoria USB. Vamos a tomar, por ejemplo, una plantilla. Entonces yo quiero escribir algo, pero para no hacerlo tan mal, puedo tener una plantilla, cerrarla. Puedo tomar, por decir algo, algún, por ejemplo, un círculo. Aquí voy a escribir algo en un grosor menor, en el color café. Quiero, voy a hablar, por ejemplo, de fortalezas. Bueno, aquí sí, discúlpeme ya la letra. Sí, fortalezas. Y en ese tipo de cosas, yo lo que puedo decir es, vamos a trabajar, por decir algo, una, dividir esto con color naranja. Entonces vamos a dividir esto de aquí hasta acá, y esto de acá hasta acá. Y entonces yo soy alguien que estoy diciendo que vamos a hablar de la primera fortaleza que puede ser la, como decir algo, la pasión. Perdón, aquí. Seguí con las líneas, sí. Seguí con líneas. Entonces tengo dos opciones, me devuelvo, sí, sí, o bolo. Y ya debo escoger, por supuesto, otro color, por ejemplo, hagámoslo con un azul, un poquito más grueso. Y entonces acá digo, bueno, una de las fortalezas puede ser la pasión. Si quisiera hablar de algo, no se puede ser un tablero, sí. El proyector en este momento no está funcionando con ningún tipo de computador. Está funcionando solo. Por supuesto que se puede conectar a un computador, pero puedo trabajarlo como un tablero virtual sin necesidad. Por ejemplo, si fuera un profesor de música, podría editar mi clase. Y si quiero otro tablero y de pronto quiero hacer otro tipo de texto, entonces lo escojo. Pero todo esto está dentro del proyector. En algún momento dado, aquí hay una especie de control remoto que va a la pared. Aquí hay una memoria USB, ¿sí? La memoria USB tiene unas imágenes. Entonces yo puedo decirle, hombre, quiero ver lo que están las imágenes. Vamos a tomar algo. Por ejemplo, los pingüinos, ¿cierto? Veamos que si sean pingüinos. Que no vaya a ser algo. Y simplemente lo interesante es que puedo trabajar sin necesidad de que sean un computador. Tengo mis pingüinos, los puedo en un momento dado seleccionar. Aquí ya los seleccioné, ¿cierto? Lo puedo hacer un poquito más pequeño. Los puedo rotar. Los puedo ubicar. Y puedo seguir haciendo, escribir, colocar. Entonces la interactividad es un proceso que le permite al catedrático, profesor, ejecutivo, cual que sea, vender ideas de una forma más sencilla e interactuar con las cosas más que está vendiendo, portándole, enseñándole cosas. Sin un computador. Todo esto lo hace solo el proyector. Si se quiere hacer con un computador, que sería el 99% de los casos, pues se conecta al computador. Hay un software un poquito más robusto que se baja gratuito de la página, que se llama el Tools. Y ese Proyecto Tools en la página de Edson. Simplemente uno lo baja, lo puede grabar en su computador y utilizarlo con el proyector interactivo o utilizarlo previamente para conocerlo desde su computador sin ningún problema. El software más o menos cumple esta dinámica de que rayo, salgo, quito, pongo, porque todo lo que yo haga en el video proyecto, yo lo puedo salvar, lo puedo volver a llamar y seguir, por supuesto, seguir incrementando a lo largo de una clase, un periodo de tiempo, un sistema de reuniones. En fin, hay muchísimas, muchísimas opciones. Lo que pasa es que este modelo es tan interesante que muchas cosas las permite hacer sin computador. Pero la verdad es que el computador es la herramienta número uno en todo tipo de proceso de capacitación, entrenamiento, comercial, cifras, resultados, juntas, reuniones, lo que sea. Y tiene cosas chéveres, por ejemplo, se puede ver la imagen. Entonces yo puedo tener en una imagen lo serio aquí la imagen de las personas que están al otro lado en un sistema de videoconferencia. Entonces puede estar en una universidad, las personas desde el lado que me están hablando, la presentación va a estar por el otro lado. Entonces se pueden hacer muchísimas combinaciones y sigue siendo un equipo muy colaborativo. Aquí voy a ver nuevamente al proceso. Inclusive puedo volver a la primera slide que tengo o al segundo que es de música, pero pasamos la parte de música rápido. Y aquí sencillamente podemos seguir interactuando con muchísimas, muchísimas funcionalidades porque yo puedo grabar, puedo imprimir, puedo hacer... Veo ahí como el símbolo de un mail. ¿Lo puedo mandar por mail también? Claro. Yo puedo, este tipo de proyectores tienen la conectividad que puedo a través de red, ya sea por cable RJ45 o por una tarjeta Wi-Fi, conectar en una red, por tener los atributos de esa red y puedo utilizar a través de esa red envío, de correos. Y algo muy interesante de este producto específico es que yo puedo conectar una impresora también, un multifuncional acá. Y ese multifuncional simplemente yo puedo mandar a imprimir esto que acabo de hacer acá. O puedo escanear algo, o puedo salvarlo. Capturar, imprimir o salvar es algo que se puede hacer sin necesidad de un computador. O sea, es interesante saber que se puede hacer con un computador. Es apenas casi que obvio pensar que sí. Lo que no era tan obvio es que un proyector lo hiciera sin necesidad de ese puente que se llama computador. Entonces, este es un modelo muy interesante, el Raylin. Tenemos seis modelos más Raylin. Este es como el premium de la categoría, es el que más cositas hace. ¿Tiene? Sí. Y resulta muy interesante lo que es probar. Claro. Y simplemente ahí tendrías que tocar alguna de las funciones, por ejemplo el azul. Ajá. Sí. Bueno, ahí lo que te está tomando es, cuando tú haces esto. Claro, me toma dos. Te está tomando dos, inclusive mira, puedes tomar cuatro dedos, ¿sí? Porque, aunque estos equipos vienen con su lápiz. Porque hay personas que dicen, hombre, después de dos horas de utilizar el dedo me voy a cansar. Claro. Entonces el lápiz es algo que siempre viene con este tipo de productos. Claro. Claro, ¿no? Funciona muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.